En el piano, Nicolás Jutela. En el trabajo, Agustín Bernal. En el trabajo, Agustín Bernal. Vamos a continuar con un tema que se llama Shidaz. Es una ciudad del norte de Irán. En el trabajo, Agustín Bernal. ¿Shidane? 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 ¿Sh Sweat? ¿Sí, sí, sí? ¿Sí, sí, sí? ¡Gracias! 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 ¿Tienes frío? Perdón ¿Tienes frío mejor? No Así Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video